La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, aquí no llegué primero Sé que te va bien, pero No te quiero como yo te quiero Escuchas a Baro Ratatá Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, no hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el amor Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Míntale a Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntale a todos los seguidores Míntale a todos los seguidores